Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Y mientras comienzan a conectarse, quiero comentarles que ahora mismo estoy aquí en la cárcel del Condado de Gwinnett. El Condado de Gwinnett es la localidad donde más reside nuestra comunidad, en todo el estado de Georgia, aquí hay más latinos. Y ya que empezaron a conectarse, les quiero comentar que estoy detrás de una historia. Una historia que en los últimos días ha dado mucho que hablar. Una historia que la oficina del Alguacil de aquí, local, está promoviendo a gran escala. Con la idea de que esto llegue a más gente porque están convencidos de que las denuncias que tienen hasta ahora podrían ser mucho más. Quiero comentarles de qué se trata. Ya tenemos más de un centenar de personas conectadas. Ok, voy con la historia. Se trata de un hombre de origen venezolano que residía aquí en el Condado de Gwinnett, específicamente en las ciudades Nelville. Y este hombre ocupaba su vivienda como un consultorio clínico clandestino. Según las autoridades locales, este individuo se hacía pasar como un dentista. Y obviamente todos conocemos las necesidades que hay en nuestra comunidad latina, que la mayoría no cuentan con seguros médicos, que la mayoría prefieren o manejan muchas cantidades de efectivo. Y de esto se aprovechaba este individuo. Estoy hablando en particular de este hombre, este sujeto de origen venezolano, que según las autoridades del Condado de Gwinnett, específicamente la Oficina del Alguacil, se hacía pasar como un dentista. Y para ello, cualquiera diría, ¿verdad? Ah, bueno, ayudaba a las personas, les cobraba menos que las clínicas, etc. Pero aquí hay más de esa historia. Y para eso quiero ponerles en cámara a Ashley Castiblanco, que es la portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Gwinnett. Ashley, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ashley. Tenemos ahora mismo ya varios cientos de personas conectadas. Y Ashley, esta historia está dando mucho de qué hablar, porque por lo que ustedes han descrito, la forma en que terminaban las víctimas podría ser desgarradora. O sea, no necesariamente le estaba ayudando a la gente. Sí, eso es correcto. Nosotros recibimos reportes de un ciudadano preocupado diciendo que Gerardo Lozada estaba haciendo procedimientos de odontología que estaban causando dolor y desfiguración a los pacientes, a sus víctimas. Ok, cuando dicen desfiguración y dolor, o sea, básicamente le causó un daño severo en su rostro, en su boca en particular. Eso es correcto. Ok, y esta persona, ¿cómo fue que supo de este dentista? ¿O cómo fue que esta persona llegó a la clínica clandestina de este hombre? En ese momento no tengo la respuesta para esa pregunta. Ok, y en el caso en particular, por lo menos esta persona se atrevió a venir a ustedes y denunciarlo. Seguramente hay muchas otras personas en la comunidad que tal vez creen o podrían creer que también ellos incurrieron en cometer algún delito si fueron a una clínica clandestina. ¿Eso es así? Sí, esa es una preocupación que tiene mucho de los ciudadanos, pero eso no es verdad. Si tienen información pueden reportarlo a la agencia de nosotros y no vamos a cargarlos con ningún delito. Ok, obviamente bajo la ley Gerardo todavía es inocente hasta que no se le muestre lo contrario en una corte, pero ¿ustedes tienen suficientes pruebas para haberlo acusado formalmente del cargo que él enfrenta? Todavía estamos trabajando en este caso, pero por eso estamos instando al público que vengan a decir si son víctimas también de Gerardo Rosado o cualquier otra persona que está haciendo procedimientos médicos o dentales sin las credenciales adecuadas. Entonces, por lo visto, ¿ustedes tienen conocimiento que tal vez no sería el único el que está operando de esa manera? Eso es correcto. Ok, y el condado de Gwinnett es donde más habitan la comunidad hispana, aquí en todo el estado de Georgia. ¿Será que estos en particular ponen su centro en los hispanos por alguna razón, Ashley? Honestamente no estoy muy segura. Porque sí se sabe, ¿verdad? No es primera vez que hay personas que cometen delitos en contra de los hispanos porque saben que le tienen desconfianza, miedo a la policía y que difícilmente van a ir, o muchas veces el desconocimiento del idioma inglés. Hay muchas razones que por años ha hecho que nuestra comunidad les guarde distancia a ustedes, pero ¿cuál es el llamado que le hacen ahora mismo a nuestra gente? Queremos que sepan que si usted es víctima de jerarquizada o cualquier otra persona que hace procedimientos médicos o dentales sin tener las judiciales adecuadas, que por favor reporten, puede ser anónimo al 770-619-6656. Ok, Ashley, en particular de este hombre, ¿ustedes tienen conocimiento de cuánto tiempo podía haber tenido él esta clínica clandestina en su casa? Eso es parte del caso, no lo puedo. ¿Todavía no pueden revelar la información esa al respecto? Todavía no. Ok, pero sí están convencidos de que podría haber más víctimas. Sí, eso sí está seguro. Bueno, esta fue la declaración de Ashley Castiblanco, ella es la portavoz de la oficina del alguacil del condado de Guinet, la agencia que está investigando a Gerardo, es un venezolano que no sabemos hasta cierto punto cuánto tiempo él pasó aquí en el condado de Guinet utilizando su casa como una clínica clandestina. Y según dicen las autoridades, este hombre le causó un daño severo y a lo mejor irreversible, no sabemos hasta ahora porque no hay información de la víctima, pero un daño severo a la persona que atendió, obviamente por cuestiones dentales, y la persona al verse frustrada, al verse terriblemente afectada, lo que hizo fue acudir a la policía, a las autoridades, al sheriff y denunciar a Gerardo. Gerardo fue arrestado bajo un cargo menor de operar una clínica clandestina. Creo, si no estoy mal, según lo que vi en los expedientes, creo que ya pagaron la fianza y está libre. Recordemos que es parte del procedimiento, no es que la gente tiene que desanimarse cuando un detenido es liberado, es parte del procedimiento, nadie puede estar encerrado. Hay ciertos procesos y a menos de que una persona esté acusada de un delito extremadamente grave, como una matanza, por ejemplo, lo más seguro es que va a salir confianza. Es parte del proceso, así es que no se vayan a desanimar por eso, el hecho de que ya esté libre no quiere decir que su caso ya fue cerrado, es al contrario. Me decía Ashley hace unos minutos que la investigación está en curso y que todavía hay mucha pesquisa por medio y que lo más seguro es que van a aparecer nuevas víctimas que les va a ayudar a fortalecer el caso. Precisamente eso es lo que ellos están buscando. Así es que compartan este video. Si ustedes, una vez más, si ustedes reconocen a este hombre o han sido víctimas de algún mal trabajo que les haya hecho, la oficina del Aguacil de Winnet está instándolos para que se aboquen y denuncien. Dice Ashley, se ha comprometido de que no va a haber cargos en contra de ninguna víctima. También ha dicho que no importa lo más mínimo el estatus legal de las personas, lo que quiere decir que si usted no tiene documentos, tranquilo, no le van a pedir su licencia, su green card, ni nada por el estilo. Y si no habla inglés, tampoco no se preocupe. De hecho, Ashley es la vocera que habla perfecto español o les puede poner un traductor para que cualquiera de ustedes pueda denunciar. ¿A cuál número, Ashley, es que tiene que contactar? El 770-619-6655. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Mundo Hispánico. Por favor, compartan este video. Hasta la próxima. Y sin duda alguna, comprometido con la comunidad, cualquier cosa que afecte a nuestra gente, ahí vamos a estar reportándosela. Hasta pronto.